No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Excepto a ti tú es la eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierde la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica esto me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, repiola Ey, porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El mio mundo está a día El mio mundo está a día Gracias por ver el video Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, pende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Y iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos pí No hay vaya a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, ya me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Brinda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto los viernes y los lunes Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean Lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay Tú no eres bebecita Tú eres bebesota Friquito Una más se te nota Le gustan los tríos Cuando está en las notas El novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde deja el resumen Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uh Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil Escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebé Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerites Y te levites Dale pa' la escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Eh Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me la voy a llevar a toda Pa' un V.I.P. Un V.I.P. Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Ey Que sonríen las que ellas les metían Un V.I.P. Un V.I.P. Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonríen las que ellas se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia En Kindle María Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que toita son mía Una Dominicana Que juega bombón Juga 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 bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas por una mansión El día que me case Te envío la invitación Muchacho Deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana a otra Ey Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana a otra Titi me preguntó 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 Pero ven acá muchachos Para que tú quieras tanta novia Me la voy a llevarla toda Con VIP Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ellas les metían Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchachos El diablo azaroso Suelta ese myvv que tú tienes en la calle Júscate una mujer seria pa' ti Chacho al diablo Coño Coño Tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido Ya me aburrido y quiero un totito inedito Eh Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hable caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey No te enamores de mí No te enamores de mí No te enamores de mí No, no te enamores de mí No, no No. Sorry, yo soy así Yeah No quiero ser así No, no, no ¡Suscríbete al canal! Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares Te voy a dar duro pa' que no me compares Cuido con ese majón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Eh, porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Me gustan así, vi que estúa Mami, qué rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale mami, habla Tú eres una diablona No te haga Pa' darte tabla Dale mami, habla Tú eres una diablona No te haga No, 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 no 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 Ey Yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en nude En una playa por Bali, sino Cancún Pide otro moscomión Ey Que ando en nota Nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota Nota Ven y choca Conmigo que se joda Ey Que se joda Ey Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres payaca Tú que eres payaca Tú que eres payaca Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres payaca 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 Ella lleva un tiempo solido Pero en las redes no sube no Ah, ah, no, no maquinear Ah, ah, oh, oh Quiere fluir, cansa de pensar Ah, enrola y va a quemar Ah, ah, hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Party, 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 party Se miró al espejo y vio que está buenota Vio que está buenota y quiere perrear Y coger una nota, yo Te asustó esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Salor en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, que afrenta Tú quieres con doy No sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el tata sentimental Uh, el party mojado La nota en alta No me he bajado Y sé que está soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas par Me gustas par Salimos de trígado Nos fuimos pa' champar Corriendo Canaan Bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey Tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille ¿Por qué puede? Yo estoy puesta, tú te apuestas ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel vos sores el after Podcast Party, 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 party Party, party, party Hardly-J Sodoma Party, party, party 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 Oh oh Un bella que jodavía es na' ti El culo real, pero las tetas son plastic Tiene un abdomen, parece que hace fasting Pero cuando come, se lo traga, no lo mastic Ahora es fuerte, en 40 horas te sateo Viviéndolo fue atrás, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex de bajo el dedo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, jugado No perdimos el santulito La disco que apague la luz Esas nalgas son pa' que la use Aguste a ti, yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Usted es que entra en el cup La puse a brincan y en la cama hicimos Party, 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 party Party, party Party, 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 party Party, party, party Party, 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 party Party, party, party Party, 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 party Disfrutando la noche y muchas cosas bellas Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos Ay la vida ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién las entiende? Verte en el VIP de leíto es un privilegio, baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio. Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio. Y a Dios le voy a pedir que te lo explique, que tú estás muy dura, tú tienes el pique. No te sorprenden todos estos pobos con ti, que tú lo que quieres es que te eche. Ojalá y tenga suerte, porque no cualquiera puede llegarte. Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes, tienes la disco de museo, más tú eres arte. Y yo pagué pa' verte, iba a gustarte, todo lo que quiero hacerte. Hoy tengo que hablarte, tienes la disco de museo, más tú eres arte. Ojalá y tenga suerte. Ey, si subiste un gestor es pa' que te lo comenten. Si te mando un fueguito es que me tienes caliente. Tú estás dura de espalda y más rica de frente. Mami, yo le llevo a lo este, se parte este. Baby, yo quiero darte la buena noche pa' que te apueste. Y si se da, pa'l fin nos vamos de aquí. Ojalá digas que sí, vamos a darle que andas bonita y suelta. Bonita y suelta. O sea, el gato y tienes cinco de respuesta. Yo quiero saber, con que pantisita te acuestas. Baby, dime si tú te apuestas. Ojalá y tenga suerte. Porque no cualquiera puede llegarte. Pero ya voy a mi patea y tú me la sueltes. Tienes la disco de museo, más tú eres arte. Tienes la disco de museo, más tú eres arte. Ojalá y tenga suerte. Pa' ganarte. Y por más que me ignoras, está imposible ignorarte. El sol al lado tuyo no es tan brillante. Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte. Tú eres arte. Porque tu flow Dios lo bendiga. Llega y está la baby y te ligan. Atominal y sin hacerte la barriga. Tu ex todavía te hostiga. Porque tú estás cotiza. Toda la marca actualiza. Baby, si fueras cristiano, hoy te puedo bautizar. Quítate todo, que ya te la quiero ver. Que tú estás trendy sin tenerte que joder. Vente conmigo, no podemos perder. A ti te va a correr. Ojalá y tenga suerte. Porque no cualquiera puede llegarte. Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes. Tienes la disco de museo, material de arte. Y yo pagué pa' verte. Y voy a gustarte. Todo lo que quiero hacerte. El que esté libre de pecado, que tira una piedra y yo tiro un pañón. Yo tiro un peñón. Anoche sueñé contigo y me levanté gruñón. Bebiendo desde temprano. Yo me cuide ligado y riñón. Ey, ey, ey. Extrañando todas las noches de caverna y miñón. Ahora eres de fuego como el gatañón. Y en el cora me dejaste el gran cañón. Tú y yo era molotón. Deli se rompió el equipo. Ayer te vieron, di que en 508 con otro tipo. Yo también ando con una galla que con ella flipo. Y no, no. Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón. Tranquila, no soy psycho. No voy a ser un papelón, pero... Ouch, mi corazón. Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón. Tranquila, no soy psycho. No voy a ser un papelón, pero... Ouch, mi corazón. Wow, sé que soy un cari pelado, encojonado por eso. Cuando con más de mil he estado, ¿a cuántas no le he dado? Pero tranquila que yo mismo me tengo amenazado. Yo sé lo que tenía, lo que no sabía es que se sentía a perderlo. Si Beto lo enrola, voy a prenderlo. Si trae un perico, voy a huelerlo. El cora y la mente enreda, o en el pecho tengo un dredlo. Enamorado por aquí, enamorado por allá. Cupido hasta allá. Te quiero pa' mí na' más, y eso es egoísmo. Me pongo celoso, sin razón, eso es machismo. Ey. Un bofetón pa' mí mismo. Cogimos vacaciones y nos fuimos de turismo. Por el Caribe probando nuevas tácticas. Pero si vuelves a la Antártica. Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón. Tranquila, no soy psycho. No voy a ser un papelón, pero... Ouch, mi corazón. Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón. Tranquila, no soy psycho. No voy a ser un papelón, pero... Ouch, mi corazón. Ey. No voy a ser un papelón, pero ¿quién es ese cabrón? No voy a ser un papelón, pero ¿quién es ese cabrón? Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas. Diablo, que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú que me quitas Diablo, que pique este de la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey, cuando te pones sunblock Baby, déjame entrar, dale, quítame el lock Yo me la pasaría contigo, ey, yo me la pasaría contigo Viendo TikTok Dice que este de la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo que eres, una abusadora Voy a buscarte una cerveza Y beber cora La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre en toda la corriente Hacen lo que a ti te dé la gana, gana Siempre pichea menos si el perreo llama, llama Quiero que tú me enseñes Que sea mi teacher Una bitch, una pitcher Lowkey en la switcher Loca que me la quita Ey, ey Baby yo pa' treinta y soy violenta, soy violenta Hace rato te estás mirando Hace rato te estás mirando Bendito lo que se va a hacer Bendito lo que se va a hacer Pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Cosa lo que a ti te la gana, gana Siempre pichea menos si el perreo llama, llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada Nada dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera La que ella prende en candela Y antes de fandarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las partes No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Y tendrás la vida loca Siempre en contra de la corriente Tú haces lo que a ti te la gana, gana Siempre pichea menos si el perreo llama, llama Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Tony Dice Tony Dice Eh La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Ey, ey Tú dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue Y la noche llegó Quiero saber si usted Quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no se camó Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar, yeah Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no se camó Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar, bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba ¿Qué? Ey, ey, ey Hoy sí que sí Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no se camó Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar, bebé Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojá, yo estoy ready Pa' salviarte, bebé Tranquila que yo sé que te vas a beser La otra vez en la playa te emborrachaste Y me diste que te beses Yeah Vamo' Ey, 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 ey Prende eso, prende eso, prende eso Vamo' Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Ey, todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Ey, tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer comodón Y yo le voy a hacer comodón Ey, 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 ey Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú Ey, 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 ey ¿Qué tú dices eso? No le voy a bajar, ok No le voy a bajar, no le voy a bajar ¡Qué gozadera! ¡Qué gozadera! ¡Que no se apague! ¡Qué gozadera! ¡Que no se apague! ¡Qué gozadera! 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 L Gün散 かar en la orilla Va a buscar menos ya pa' que tú seas mi chilla Eyyy ¿Te gusta a ir a las millas? Eyyy Ven ¡Ya síame de silla! Si quieres meroz pa' hacértelo temprano En lo que acaba el verano Estas dicen que ese culo lo hizo el cirujano Y fue Diosito con sus propias manos Eyyy Ey Siempre te doy con los Troyanos Ey Ey Si preguntan, di que somos primos lejanos Tranquila, no debo decirte amo Porque yo soy un cuero y tú también Y tú también, si el calor es de noventa El agua será de cien, vamos a pasarla bien Porque yo soy un cuero y tú también Y tú también, si el calor es de noventa El agua será de cien, vamos a pasarla bien Pero dale easy, easy, ey Que sabes que soy pici, ey Y enamorarme es bien fácil, ey Pero olvidarme es difícil, ey Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien Quiero que, eh, dame luz Yo sigo tus pies Adonde vayas, te sigue la luna Tú eres mi galla, como tú ninguna, ey La noche está buena, qué rico se pasa en Kikeya, ey, ey Mi corazón es de arena, pero tú estás dando tus huellas, ey, ey Cada vez que me miras, sin parar de mover la cadera, ey Esto aquí no termina, nos fuimos a Rulu y la noche entera, ey, ey Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol, ey Si me dejas te hago todo lo que a ti te gusta A ti te gusta, ey Rompe esto que yo pago Esa vaina no me asusta No me asusta Si tú te tardas, te beso primero Pártate mala, dale, ponte cuero Que nadie se va a enterar No, no, no pares de bailar Eh, eh, nadie le va a llegar A lo de nosotros esto es más allá Eh, eh, si tú te tardas, te beso primero Pártate mala, dale, ponte cuero Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Bad Bunny, baby Eh, eh, eh La vida es solo un momento Y el dinero no compró el tiempo Yo me acuerdo de tu talento Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer Ey, a dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando you the Drake El in, el bae La borro, bae Una noche en el Mario Trené lo que hay O en el parking de VK Ey, baby, extraño los polvos al frente del parque Que me muerda Que me muerda, que me arañe, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a capela Me fui a capela Uy, que Dios nos guarde De madrugada en tu cuarto rula Ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Enloquece, va tu mai Baby, te eras un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé na' de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú ni sabes lo que hay Ey, ey, ey La hizo usar ahora el Lamborghini Dime si quiere una ride Ey Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey Yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey Antes de que yo fuera un rey Ey Llama cuando él se vaya Si te ves conmigo, policía de Maya Qué rico me lo mama, nunca me lo vaya Hoy tengo party en Dizu Mañana en Aljibi me quedo por Maya Ey Te voy a dar con euforia, tú eres mi Sendaya Y yo Me voy a dar un chop por ti Espero que estés bien Yo he estado con mil y tú sigue en el top ten No me lo niegues, baby, que yo también Ey Ey Yo Me voy a dar un chop por ti Espero que estés bien Yo he estado con mil y tú sigue en el top ten No me lo niegues, yo sé que yo también Ey Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Con mucho cariño para todos ustedes Ey Hola, dime Ey Ey Puerto Rico está bien cabrón Ey Está bien cabrón De Carolina sale reggaetón Y los hijueputas de Bayamón Ey Ey Quieren montarse en la ola y no han ido a rincón Un besito pa' abuela en el balcón Cogiendo to' los hoyos en la rubicón Pe' fuckin' R Ey Tierra de Majelo y Tejo Calderón Y de Barea el que fue campeón Je Primero Caldebrón Mmm Maldita sea Otro apagón Vamos pa' los bleachers a prender un blunt Antes que a Pipa le dé un bofetón Puerto Rico está bien cabrón Ey Estoy en cabrón Puerto Rico está bien cabrón Ey Ey Pichea Maldiva Yo me quedo en Palomino Ey Si no me voy PRD Un saludo a mis vecinos Ey Aquí el calor es diferente El sol está ahí no Ey La capital del PR Ahora todos quieren ser latinos No Ey Pero le falta sazón Batería y reggaetón Ey Cuido con mi corillo Que somos un montón Ey Ey Le falta sazón Batería y reggaetón Ey Ey Con mi corillo Que somos un montón Welcome tú de calentón Me gusta la chocha de Puerto Rico Me gusta la chocha de Puerto Rico Me gusta la chocha de Puerto Rico Yo no me quiero ir de aquí No me quiero ir de aquí Que se vayan ellos, que se vayan ellos Que se vayan ellos, que se vayan ellos Lo que me pertenece a mí Se lo quedan ellos, que se vayan ellos Esta es mi playa, esta es mi sol Esta es mi tierra, esta soy yo Esta es mi playa, esta es mi sol Esta es mi tierra, esta soy yo Yo no tengo que ir de aquí Aunque hay dos botellas de vino, de vino Pero si se juntan nuestros caminos, caminos Y no hay que confiar, y la tengo así Hay mucho de mí, que te falta conocer Si la vida es verdad, y me he vuelto así Voy a volverte a besar, como aquella vez Que el sol se escondió Mientras la noche llegaba No sé qué sucedió Pero me perdí en tu mirada Eh, 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 oh oh Mami, dime por qué te fuiste Ey, ey Oh oh, mami Dime que tú me hiciste Eh, que pasa el tiempo y no te olvido Búscame, ya estoy vestido Hoy sí, yo, sí, yo me quedo En un cuarto que no es mío Déjame acariciarte Hasta quedarnos dormidos Yo haciéndote cosas nuevas Y te improvisando en mí Eh, 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 eh También me gusta más que el dinero Eh, eh, eh Quiero que te venga tú primero A veces me pregunto ¿Qué será de tu vida? Ojalá un día de esto me escriba Babe You know I'm thinking about you These days Cause I've been thinking about you Vamos suavecito Me besas también Empieza conmigo Termina mis pies Ven y no te olvido Yo te digo No te fallaré No sé qué te hizo Pero yo nunca te dejaré Y no hay que comprar Y no hay que comprar Y en la tarde sí Hay mucho de mí Que te falto conocer Sí, si la vida me da Si la vida me da De nuevo el clase Voy a volverte a besar Como aquella vez Que el sol se convió Mientras la noche llegaba No sé qué sé si yo Pero me perdí en tu mirada Mirada No sé si no hay que sólo mo drinking Tiene que morir Me conmigo Casi Tiene que lands HSE Google El sol se convió No se convió No se convió Tiene que jugar Mírame Pelas Mírame No sé qué te felices, pa' que yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Me pasó fumando bajo las palmeras A ver si me cae un coco en la cabeza y me borra mi vida entera Veo parejitas dando ese beso y me da de entera Voy a tirarle radio pa'l mar si sale sin bandera, ¿por qué? No puedo escuchar canciones de romance Me cansa que de pensar en ti no me cansa Lo último pétalo me dijo que aún hay chance No sé si es verdad, pero si va a volver a avanzar Por favor, aunque sea un mensaje Antes que salga el sol Que en la mañana cojo alergia buscando dolor Tanto trofeo y aún me siento peleador Peledor, búscame el encendedor Que si no te olvido me va a mudar pa' Chile Pa' Argentina o pa' El Salvador Pero deme en el like to el día, por favor, por favor Que antes que te felices, pa' que yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Antes que te felices, pa' que yo te voy a olvidar Ay, yo te voy a olvidar Ay, 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 me estoy agando Y a la ola le pedí socorro Escribo tu nombre en la arena a ver si así lo borro Pero tus labios y tus ojos los tengo de gorro No sales de mi cabeza Otra fila y otra cerveza Ya tu recuerdo me pesa Te disfrazaste de rubia y eras Teresa Pero soy un pendejo y todavía me interesa Ay, ay, saber de tu paradero Y preguntarte si fue verdadero O si estás volado como avión y yo fui pasajero Que cojones todavía yo te quiero Ay, ay, los muchachos dicen que ya estoy charreando Ay, ay, pero en bajita seguimos quemando Y antes que este feeling se apague yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Cuatro de la mañana y Andrea saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un civic Inteligente como un tela Soñando con alguien Que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla Solo quererla, ey, solo quererla De la IUPI pa' la Inter De la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores En lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse pa' ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera, buena de arco Temperamental ni un camarco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo Sin soltar el vaso Le gustaba el basque, leer tú y hacer celazo Pero de esa niña Solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chistes A ningún payaso Ey, mírala como camina Lo que le falta es la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma ahora El gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico, quédate en tu esquina Ey, y no pida rosa si no aguanta espina No quiero que nadie me diga Lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo Verán no van a joder Que digan lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de yoco Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco Lama y reza Por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe es que a su corazón Le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando toda la semana No se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ey, ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten que hizo ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va, la vida va Como Verstappen en Fórmula 1 Y bodybaker en Daytona Ey, Andrea hace tu y que se mame un bicho la persona Que nadie me diga Lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán No van a joder Que digan lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entiendan bien 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 A mi mierda yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño y buscando ese money Que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey Pa' bailar Que digan lo que sea Ey, ey, el sol salió a janguear con las nubes Y me regalaron un día cabrón Como cuando me quedaba en Boquerón o en Manatee Lo mejor nunca se sube En menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo hace bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ey, ey, estoy sorry por la gente que quiere saberlo todo Si pongo el location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien Y no pensar en na' Y no pensar en na' Y no pensar en na' Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mí Yo me olvido hasta de dormir, ey Así que no se susten si desaparezco Un rato bien lejos yo me lo merezco No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela Que ya subí el ancla y abrí las velas Puedo ver el paraíso llegando Isabela Un mango de Mayagüe después pa' la palguera Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps Y hoy le quiero dar la vuelta con Sunset y con Gaps Lo que traigo es vibra linda No quiero frontear Pa' la baby yo después saco un disco de trap No me busques que no me vas a encontrar No me vas a encontrar, no, no Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ay, ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ay, ya no pido más Ay, ya no pido más Un оно más No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Excepto a ti tú es la eminencia Joder le tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica esto me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Ey, porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Simplementeola, ¿verdad? Lo que estás haciendo fuerte ¿Qué pasa, lo que te da? Que te da? No, 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 no. Puede la pregunta No, 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 no. Gracias por ver el video Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, donde el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví y iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos pí No hay vaya a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto los viernes y los lunes Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vean lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, ey Tú no eres bebecita Tú eres bebezota Friquito una masa Se te nota Le gustan los tríos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste asumir Ey, ey Mami, tú eres élite Ey, ey No te me limité Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hankkeando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Eh, muchas novias Hoy tengo a una, mañana otra Me las voy a llevar a todas Y una mexicana que me quita los días Y una mexicana que ni yo sabía Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que to' y está son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi dicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me case te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Ey, ey, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me pregunto 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 Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieres tanta novia? Me las voy a llevar a todas Pa' un V.I.P., un V.I.P., ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas les metían Un V.I.P., un V.I.P., ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle Júgate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Yo no confío Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí Y hoy quiero un totito inedito Eh Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Ey Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry, yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así Yeah No quiero ser así No 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 Ya No No Si yo no te escribo Tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto cuárele En la uru comiéndonos el pares Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Eh, porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar Eh, no Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo a mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo a mi contacto Me gustas así Vi que estuva Mami, que rica te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aun te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te haga Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te haga No, 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 no No, no, no No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en nube En una playa por Bali Si no campo Pide otro moscomión Ey, que ando en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Ey, que se joda Ey, que se joda Mami, tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres bayaque Tú quieres bayaque Mami, tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres perra Ella lleva un tiempo solia Pero en las redes no sube nada No, 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 no Quinear Hoy Quiere fluir, cansa de pensar Enrola y va a quemar Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Party 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 Y vio que está buenota, vio que está buenota Y quiere perrear y coger una nota Te asusto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, qué afrenta Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el toto sentimental Uh, el panty mojao La nota en alta no me he bajao Y sé que está soltero y todavía no se ha dejao Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo conan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille Porque puedes Yo estoy puesta, tú estás puesta Y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el after Patty, party, 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 party Un bellaqueo bien nasty El culo real pero las tetas son plastiz Tiene un abdomen, parece que hace fasting Pero cuando come se lo traga, no lo mastic Ahora es fuerte, en cuarenta horas te sateo Y viéndolo faltar, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex debajo del tejo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Jugao, no perdimos el santulco La disco que apague la luz Esas nalgas son pa' que la use A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entró la escupe La puse a brincar y en la cama hicimos Paddy, 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 Paddy Paddy, 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 Paddy Paddy, Paddy, Paddy Paddy, Paddych ¡Ay, ay, ay! Verte en el VIP de Leito es un privilegio Baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedir que te lo explique Que tú estás muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden todos estos bobos contique Tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo materiales Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Con lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo materiales Ojalá y tengas suerte Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Eh, 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 se parte este Eh, baby, yo quiero darte Pero buenas noches pa' que te apuestas Y si se da Pa'l fin nos vamos Y aquí ojalá digas que sí Vamos a darle que andas bonito y suelto Bonito y suelto Se deja del gato y tiene cinco de respuesta Yo quiero saber Con qué pantisita te apuestas Baby, dime si tú te apuestas Bala y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mi pateo y tú me la sueltes Tienes la disco de museo Más tú eres arte Te apagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Quieres la disco de museo Más tú eres arte Ojalá y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignora Está imposible ignorarte El sol al lado tuyo No es tan brillante Yo soy Da Vinci Y tú mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow Dios lo bendiga Llega hasta la baby y te ligan Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Todas las marcas actualizas Baby, si fueras cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate tu noche Ya te la quiero ver Que tú estás trendy Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí Pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo Más tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y voy a gustarte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Ay, ay, el que esté libre de pecado Que tira una piedra y yo tiro un pañón Yo tiro un peñón Anoche sueñé contigo Y me levanté gruñón Bebiendo desde temprano Yo me cuido el hígado y el riñón Ay, ay, ay Extrañando hasta la noche De caverna y miñón Ahora eres de fuego Como el gatañón Y en el cora me dejaste el gran cañón Tú y yo era molotón Deli se rompió el equipo Ayer te vieron Dicca en 58 Con otro tipo Yo también ando con una galla Que con ella flipo Y no, no Yo no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Ya no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Sete, ouch, mi corazón Oh, wow Sé que soy un cari pelado Enjarlo por eso Cuando con más de mil fois Dime cuantas no le dao Pero tranquila que yo mismo me tengo amenazado Yo sé lo que tenía, lo que no sabía es que se sentía a perderlo Si Beto lo enrola voy a prenderlo, si trae un perico voy a huelerlo El corazón y la mente enredado, en el pecho tengo un drelo Enamorado por aquí, enamorado por allá Cupido hasta allá, te quiero pa' mí na' más Y eso es egoísmo, me pongo celoso sin razón, eso es machismo Un bofetón pa' mí mismo, cogimos vacaciones y nos fuimos de turismo Por el Caribe probando nuevas tácticas, pero si vuelves a la Antártica Yo no soy celoso, pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón, tranquila no soy psycho No voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón Yo no soy celoso, pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón, tranquila no soy psycho No voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón No voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón No voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón No voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón No voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón No voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que pique este era chamaquito El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autor le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el sombrejo pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas, pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey Cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock, ey Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok, ey Déjame sorprenderte, ey Déjame untarte el sombrejo pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas, pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti y tú que me quito Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo que eres, una abusadora Voy a buscarte una cerveza y debes el cora La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encuentro en la corriente Hacen lo que a ti te dé la gana, gana Siempre pichea, menos si el perreo llama Llama Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bicha, una picha Lo que a ti te switche Lo que a ti me la quita Baby, yo pa' 30 Soy violenta, soy violenta Hace rato estás mirando Me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chicos, no le mientas No te viva la película Que ella es la película Y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Bajo pa' tu cancha y voy a echártela Si tu amiga quiere, pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No, tú eres diferente Si tú fueras una Pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te la gano Gano Siempre pichea menos Si el correo llama Llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No le dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fandarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las partes No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra No Tú eres diferente Ay, ay Tiene la vida loca Siempre en contra de la corriente Ay, ay Tú haces lo que a ti te la gano Gano Ah Siempre pichea menos el perreo Llama Llama Ah Yeah, yeah Ey Bad Bunny baby Bad, 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 bad Ey, ey Tony Dice Tony Dice La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny baby Ey, ey Yo, 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 yo Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Tú dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegues y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue Y la noche llegó Ey Quiero saber si usted Quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos vamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie Alguien Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos vamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie Alguien Dime, vamos pa'l mambo O no vamos pa'l mambo Tú me dices, mami Zumba ¿Qué? Ey, ey, ey Hoy sí que sí Ah Uh Ey Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos vamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie Al bebé Mami Tú vives lejos Pero como quieras Yo voy a buscarte Porque tú estás buena Y te lo mereces Al frente del mar Es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos To' los peces Y tú estás mojá Yo estoy ready pa' selfie Yo estoy ready Tranquila que yo sé Que te vas a beser La otra vez en la playa Te emborrachaste Y pediste que te beses Yeah Vamos Ey, 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 ey Prende eso, prende eso, prende eso Vamos Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Ey, 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 ey Salí con tu mujer, ya Dios me perdona, falta tú. ¿Qué, qué, qué? Estoy borracho, borracho. Hey, 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 hey. ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ¿ok? No le voy a bajar, no le voy a bajar. Ah, 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 ah. Hey, 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 hey. ¡Qué gozadera! Hey, 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 hey. ¡Que no se apague! Hey, 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 hey. ¿Pónde vamos, dónde vamos? Dime, después aquí. Espera. ¿Y este cabrón quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita. ¿Anda con nosotros? Ah, ok, 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 dale. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, ay. Quizás yo vuelva con mi ex y no te vuelva a ver. Quizás no te importa, quizás te va a doler. Esto es un ratito, mami, no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Esto es un ratito, mami, no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Con mí que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez, chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja, hay que pararlo Si quieres nos bajamos y podemos perrear Baby, esto no fue normal Con cualquiera no me acuesto A cualquiera no le meto Ni le cuento mi secreto Me pongo feliz cuando llega en tu texto ¿Por qué? Con cualquiera no me acuesto A cualquiera no le meto Ni le cuento mi secreto Me pongo feliz cuando llega en tu texto O cuando en cuatro te lo meto Ey, y te moja todo Contigo me voy a todo Ey, espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada Tú no vas a entender Un poco inestable como puedes ver Mami, fue rico conocerte Pero no sé si vuelve a verte Esto es un ratito Mami, no te acostumbré Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Pa' mí que yo nací pa' estar solo Pa' mí que yo nací pa' estar solo Pa' mí que yo nací pa' estar solo Ey, ey, me tienes el bicho ansioso Hey, ey, quédate en cuatro Que se ve precioso Ese culito es un tramposo Ey, si abres una iglesia, mago religioso Exquisito, delicioso Me la como y ni reposo Ey, ey, baby, lo nuestro es amistoso Pero si tú quieres cuando seas, soy tu esposo Ok, sí, sí, encima de mí fue que te conocí Ey, mami, tú eres así No te hagas, yo también soy así Ok, sí, sí, encima de mí fue que te conocí Ey, mami, tú eres así No te hagas, yo también soy así Porque yo soy un cuero y tú también Y tú también Si el calor es de 90, el agua cero es de 100 Vamos a pasarla bien Yo soy un cuero y tú también Y tú también Si el calor es de 90, el agua cero es de 100 Vamos a pasarla bien Pero dale easy, easy Ey, que sabes que soy pissy Ey, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Mami, dale easy, easy Ey, que sabes que soy pissy Ey, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Y nadie se ha enterado Te gusta ir a la milla Ey, ven y ósame de silla Si quieres madrug, pa' hacértelo temprano En lo que acaba el verano Estos dicen que ese culo lo hizo el cirujano Y fue Diosito con sus propias manos Ey, ey, ey Siempre te doy con los troyanos Ey, ey Si preguntan, di que somos primos lejanos Ey, ey, ey Tranquila, no debo decir te amo Na, na, porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Pero dale easy, easy Ey, que sabes que soy pissy Ey, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Ey Yeah, 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 yeah Tú y yo Yo y tú Nos llevamos bien Tú y yo Yo y tú Nos llevamos bien Que lo que Dame luz Yo sigo tus pies A donde vayas Te sigue la luna Tú eres mi galla Como tú ninguna Ey La noche está buena Qué rico se pasa en Kikeya Ey, ey Mi corazón es de arena Pero tú estás dando tus huellas Ey, ey Cada vez que me miras A ti te gusta A ti te gusta A ti te gusta Ey Rompeto que yo pago Esa vaina no me asusta No me asusta Si tú te tardas Te beso primero Pártate mala Yo estoy borracho y son las tres T disgusting Ya, 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 ya... Tengo tu cuenta Tengo tu cuenta Tengo tu cuenta Tengo tu cuenta Bad Bunny, baby Eh, 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 la vida es solo un momento Y el dinero no compró el tiempo Yo me acuerdo de tu talento Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer Ey, a dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando you the Drake El linger, babe La borro, babe Una noche en el Mario Trené lo que hay En el parking de VK Ey, baby, extraño los polvos al frente del parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a Capela Me fui a Capela Uy, que Dios nos guarde De madrugada en tu cuarto rula Ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va a tomar Baby, te ero un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé na' de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú ni sabes lo que hay Ey, ey, ey Le hice usar ahora el Lamborghini Dime si quiero una Rai Dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, antes de que yo fuera un rey Ey, llama cuando él se vaya Si te ves conmigo, policía de Maya Qué rico me lo mama, nunca me lo vaya Hoy tengo party en Dizu Mañana en Aljibi me quedo por Maya Ey, te voy a dar con euforia, tú eres mi Sendaya Y yo me voy a dar un chop por ti, espero que estés bien Yo he estado con Mila y tú sigues en el top ten No me lo niegues, baby, que yo también Ey, ey, yo me voy a dar un chop por ti, espero que estés bien Yo he estado con Mila y tú sigues en el top ten No me lo niegues, yo sé que yo también Ey, dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Con mucho cariño para todos ustedes Hola, dime Ey Puerto Rico está bien cabrón Ey, está bien cabrón De Carolina sale reggaetón Y los hijueputas de Bayamón Ey, ey Quieren montarse en la ola y no han ido rincón Un besito pa' abuela en el balcón Cogiendo todos los hoyos en la Rubicón Be fucking R Ey Tierra de Majelo y Tejo Calderón Y de Barea el que fue campeón Primero Caldebrón Mmm Maldita sea Otro apagón Vamos pa' los bleachers a prender un blunt Antes que a Pipo le dé un bofetón Puerto Rico está bien cabrón Ey Estoy bien cabrón Puerto Rico está bien cabrón Ey 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 Pichea Maldiva Yo me quedo en Palomino Ey Si no me voy PRD Un saludo a mis vecinos Ey Aquí el calor es diferente El sol está ahí no Ey La capital del perreo Ahora todos quieren ser latinos No Ey Pero le falta sazón Batería y reggaetón Ey Ey Cuido con mi corillo Que somos un montón Ey Ey Le falta sazón Batería y reggaetón Ey Ey Cuido con mi corillo Que somos un montón Welcome to the Calentón Y Me gusta la shocha de Puerto Rico Me gusta la shocha de Puerto Rico Me gusta la shocha de Puerto Rico Me gusta la chocha de Puerto Rico Yo creo que el público sabe que esto es una cosa más o menos informal Informal Yo no me quiero ir de aquí No me quiero ir de aquí Que se vayan ellos, que se vayan ellos Que se vayan ellos, que se vayan ellos Lo que me pertenece a mí Se lo quedan ellos Que se vayan ellos Esta es mi playa Esta es mi sol Esta es mi tierra Esta soy yo Esta es mi playa Esta es mi sol Esta es mi tierra Esta soy yo ¡Suscríbete! 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 Me paso fumando bajo las palmeras A ver si me cae un coco en la cabeza Y me borra mi vida entera Veo parejitas dando ese beso y me da de entera Voy a tirarle radio palmar si sale sin bandera porque No puedo escuchar canciones de romance Me cansa que de pensar en ti no me cansa Lo último pétalo me dijo que aún hay chance No sé si es verdad pero si va a volver a avance Por favor, aunque sea un mensaje antes que salga el sol Que en la mañana coja alergia buscando dolor Tanto trofeo y aún me siento peleador Peledor, búscame el ensanguedor Ey, que si no te olvido Me voy a mudar pa' Chile Pa' Argentina o pa' El Salvador Pero deme en el like del día Por favor, por favor Que antes que te felicien pa' que yo te voy a olvidar Ey, yo te voy a olvidar Antes que te felicien pa' que yo te voy a olvidar Ey, yo te voy a olvidar Ey, ey, ey Me estoy ahogando Y a la ola le pedí socorro Escribo tu nombre en la arena a ver si así lo borro Pero tus labios y tus ojos los tengo de gorro No sales de mi cabeza Otra fila y otra cerveza Ya tu recuerdo me pesa Te disfrazaste de rubia y eras Teresa Pero soy un pendejo y todavía me interesa Ey, ey, saber de tu paradero Y preguntarte si fue verdadero O si estás volado como avión y yo fui pasajero Que cojones todavía yo te quiero Oh, oh Los muchachos dicen que ya estoy charreando Oh, oh, ey Pero en bajita seguimos quemando Y antes que te felicien pa' que yo te voy a olvidar Ey, yo te voy a olvidar Antes que te felicien pa' que yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Cuatro de la mañana Y Andrea Saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un civic Inteligente como un tela Soñando con alguien Que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla Solo quererla Solo quererla De la IUPI pa' la Inter De la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores En lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse pa' ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Una guerrera, una de arco Temperamental ni el Camarco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo Sin soltar el vaso Le gustaba el basque Leer tú y hacer celazo Pero de esa niña Solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chiste A ningún payaso Ey Mírale como camina Lo que le falta es la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma ahora El gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico Quédate en tu esquina Ey Y no pida rosa Si no aguanta espina No quiero que nadie me diga Lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar Y conmigo verán No van a joder Que digan lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de Yoko Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La Mayreza por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe es que a su corazón Le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando Toda la semana no se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ey, ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten Que hizo ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va como Verstappen en Formula 1 Y Body Baker en Daytona Ey, Andrea Cetto y que se mame un bicho la persona Que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán no van a joder Que digan lo que sea Yo sube y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Que se atreva y me entienda a mí Que se atreva y me entienda a mí A mí me entienda yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño buscando ese money Que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey Pa' bailar Que digan lo que sea Que digan lo que sea Salió a janguear con las nubes Y me regalaron un día cabrón Como cuando me quedaba en Boquerón O en Manatee Lo mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle pase a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ey, ey Y sorry por la gente que quiere saberlo todo Si pongo el location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en na' 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 Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mí Que me olvido hasta de dormir, ey Así que no se asusten si desaparezco Un rato bien lejos yo me lo merezco No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela Que ya subí el ancla y abrí las velas Puedo ver el paraíso llegando Isabela Un mango de Mayagüe después pa' la palguera Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps Y hoy le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps Lo que traigo es vibra linda no quiero frontear Pa' la baby yo después saco un disco de trap No me busque que no me va a encontrar No me va a encontrar, no, no Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo vas a hacer bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ya no pido más deseo Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito No me supo J Tras Tras Trat 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 Gracias por ver el video